Oh Truman, I will be your luck I'm feeling the pressure on my plane Tiene mucho va, tiene mucho tempo Tiene mucho dao, lo man del callao Yo quisiera vivir con ella junto al callao Viva el alcalipto en la arena tomando sol, sol, sol Y soñar sin tiempo ni pena bailando in this paradise Every time, ay, 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 ay Tiene mucho cao, tiene mucho tempo Tiene mucho cao, ponga el callao 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 Tiene mucho cao, tiene mucho tempo Tiene mucho cao, ponga el callao Con el beso que ahora tú no sabes lo que ha mandado Ten cuidado, yo lo digo a por sí A tu pobre colegio se expone los cajones de la pizza que me hiciste conseguir Seguí, sigue así, se lo voy a decir Que te cante a mi niño, pongo un beso cuando al niño Yo quisiera darte un beso chiquitín, como así, por aquí, por aquí Un beso chiquitín como un swing, ay, un beso chiquitín como un swing Te agarra muy suavemente Que acaba en un big man No tiene moral y difícil de saciar Me gusta y todo Me quedas a ver, me quedas a ver, me quedas a ver ¿Qué hiciste? La mujer que quise me dejó y se fue Ahora ella quisiera volver ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora Anda como Juan a la Cubana Se pide que se siente su broma como joven para a pesar Pela como Juan a la Cubana Un paso para el arte y un paso para la a הה espera con ganas Pela como Juan a la Cubana Parece que en el ritmo te tienes como billions asi que yo Pela como Juan a la Cubana Pero como yo bailo, te quedas delicito en la mayona Pela como Juan a la Cubana La chula tiene un encanto pelino, cuerpo mulato divino, dieciséis años de edad Y dicen que es vida santa o demente, que es diferente a la gente, ese bien del que dirá Compréndame por favor mi Yusef, pulmónale por favor fíjese La chula da que la cuarta un poquito, te habla el oído bajito, sabe como enamorar Y todo ese misterio que tiene la chula, no se me hace, pregunta para quien será Su feliz y sin próstata viene a otra, pregunta a las mujeres para quien será El brillo de sus ojos, su color de pelo, pregunta a las sirenas para quien será Y su poco la modellera de sus manos, nadie nunca supo para quien será Ay, Virgen Santa Ay, Santa Tiene mucho no, tiene mucho tempo, tiene mucho count, vamos a ser callao Tiene mucho no, tiene mucho tempo, tiene mucho count, vamos a ser callao